Y que te imaginaste que si te ibas acababas con mi vida Que para mi no existía otra solida Que esta herida jamás se sanaría Voy a ser presa cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que no estás en el olvido Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodilla Y ahora eres tú la que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor pero el papel cambió Ya no me acuerdo que si hicimos el amor Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodilla Y ahora eres tú la que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor pero el papel cambió Ya no me acuerdo que si hicimos el amor Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida